¡Suscríbete al canal! De Vodafone U en Europa FM Y vamos a entrevistar a una mujer, madre mía Ella ha pinchado, pincha en hueso, porque donde va Acierta, yo soy muy fan de sus cómics Soy muy fan de ella en general Y estoy hablando de Raquel Córcoles, acá Moderna de Pueblo Muchas gracias por invitarme Y sacarme de casa Estás ahora en la fase, no salgo Ni aunque haya fuego, ¿no? Claro, tengo casi un mail automático De nos vemos en octubre Porque hasta en octubre no sale el libro Entonces me toca pues pringar O sea que te vas a pasar todo el verano Metida en casa como un opositor en chándal Llorando Según la editora se entrega el libro en junio Yo calculo agosto Será septiembre Muy bien O sea que ahora eres pringada de Pueblo, ¿no? Un poco, un poco Así que aprovechad para verle el rostro a Raquel Porque este rostro no volverá a ver el sol en muchísimo tiempo Moderna de Pueblo Te llaman, Moderna de Pueblo Te diste a conocer ¿Sigues siendo Moderna de Pueblo? O ya dices Eje, después de estar tanto tiempo en Madrid ¿Ya te has hecho urbanita? Pasé una fase en la que me creía Como por encima de ser pueblerina Y luego la vida me dio cuatro hostias Y me sentí que siempre sería como Ese intento de modernidad que nunca llegará Enterar metade de las cosas Descubrir un grupo moderno Publicarlo y que Que ya se pasa de moda Se separa, ¿no? O sea que no sea moderno Claro Es como ser la pringada de clase Que aunque tengas 30 años Seguirás como eso dentro de ti, ¿no? Oye, de pringar nada De pringar nada Porque lo estás petando muchísimo Con ese cómic tan icónico ¿Comic icónico? ¿Comic icónico? Sí, sí, ¿para qué te has metido ahí? ¿Comic icónico? Ya, no sé por qué Comic icónico La nueva feria de los comis Ya, es un personaje súper conocido Que es esa mítica rubia Con gafas de sol siempre Que nunca se le han visto los ojos jamás Es uno de los misterios, ¿no? De la Moderna de Pueblo Es una rubia que siempre va con gafas de sol Y que empezaste, de hecho, bueno Haciendo ilustraciones Y ahora tienes libros Tienes calendarios Tienes un montón de cosas Y tienes muchísima actividad En tus redes sociales Y yo, además Es que, claro, somos colegas Y yo la sigo desde hace mucho tiempo Hombre, también estaría feo Ser amiga y no seguirla ¿Te imaginas? Bueno, yo soy tu amiga Y no sé si te sigo Sí, que me sigues ¿Si te sigo? Un día me diste un like Toma Un día te diste un like ¿Y a ti, Sergio, yo te sigo? No creo Pero porque Porque tú no eres mi amiga Toma, que me ha tirado Qué horrible ¿Qué ha pasado? Porque estoy solísimo ¿Quieres que te siga o no quieres que te siga? Vale Bueno, me gustaría más Tu cuenta de fans Que me sigan ellos y tú no Pero yo no la llevo Te das cuenta de que no soy una persona loca Y lo llevan otras personas Vale, vale Pues vale, sígueme si quieres Bueno, mira De hecho hay dos personas de mi club de fans aquí ¿Queréis seguir a Sergio Bezos? Seguidme Y dadme likes Claro, también La presión está aquí delante Como para decir que no ha sido tu cara Lo puedo contar en un momento Cuéntanos ¿Sabéis que la semana pasada Vino Lucía, la chica de De la red socialista de TikTok ¿Sí? ¿Sí? Y yo no tengo nada en TikTok Pero me han subido 160 personas Toma Y no tengo nada subido Mi objetivo esta semana es perderlos a todos Subiendo algo, ¿no? Voy a subir solo cosas para perder gente Oye, ¿tú qué tal te llevas con TikTok, Raquel? Fatal ¿Fatal? Fatal, la verdad ¿Pero por qué ha pasado? Estoy deseando que pase como con Snapchat Que de repente Instagram lo absorba Y ya más o menos se queda ahí Pero imagínate ponerme ahí a grabar vídeos Como mientras de cámaras Mira, yo bailo una vez y tengo 160 seguidores Eso es verdad ¿Y bailas todos los días? Voy a intentarlo Pero no, de momento ¿Qué tal bailas? En octubre a ver, me lo planteo Pero de momento no Hasta octubre nada Bueno, lo que sí podemos hacer es mirar tu perfil de Instagram Donde cuelgas muchas cosas Yo ya te digo que a mí me encantan Y de hecho también podéis disfrutar de su último libro El de Idiotizadas Que yo te lo presenté aquí en Madrid con mucho orgullo Y te metes muy a muerte con el tema del feminismo, claro ¿Alguna vez alguien te has encontrado que te diga Oye ya, menuda turra Pintas otra cosa A ver, hoy mismo, antes de venir ¿Ah, sí? Sí, sí ¿Qué ha pasado? Pues porque como es el 8M Y es esta semana Pues he colaborado con unas amigas Unas compañeras de profesión Haciendo un cartel para ellas Y al compartirlo Pues claro Siempre viene alguien Varios mensajes De que pasades, por favor Y mil comentarios negativos Que, bueno Te quitan un poco las ganas Pero luego también Es lo que te da fuerza Para decir Mira, es que Bueno, una de cal y una de arena Hay gente a la que le molesta hablar de esto Es porque hay que seguir hablando ¿No? Sí De alguna manera Por cada cuántos O sea, como Espera, tengo que formular esto difícil A ver Es que es un cálculo matemático A ver ¿Por qué no la has pensado antes de formularla? Tenía que haberlo pensado antes Es que me lanzo a la piscina Maldita sea Y luego estoy en el Prado Bueno Entonces, por cada Cuántos Cuántos likes O sea, cuántos comentarios positivos necesitas Para no estar triste Por un comentario negativo ¿Cómo te sale la cuenta? Más o menos ¿A cuánto está el comentario negativo? Realmente Sería como Un 10% de negativos Sería lo máximo Que una persona puede aguantar Para seguir Para continuar ¿No? Con la vida Puede pasarte Que de repente En algo de lo que hagas Tenga más de un 50% De comentarios negativos O más de un 80% La has cagado Rectificas Reflexionas Sacas tus conclusiones Bloqueas Restringes Que es la opción nueva Que hay ahora Que me encanta Porque es bloquear Sin que se enteren Claro Mierda No le hagas el gusto De pensar Que pueda bloquear Es que es lo que va a hacer Ana Cuando me siga Bueno De hecho En algún momento Has hecho un ejercicio De para mí Salud absoluta Que era Comentar antiguas viñetas tuyas Con las que ahora Digamos que no estás tan de acuerdo Y cosas que habías hecho antes Que ahora dices Mira yo ya no pienso así Vamos a ver algunos de los ejemplos Como por ejemplo El de Chochors Que dijiste Claro cuando Cuando sacaste esta viñeta En su momento Te pareció que esto Era algo Lo que había que hablar Y después con el tiempo Has dicho Pues igual no era tan acertada Lo explico en el post Porque también es verdad Que a simple vista Tampoco parece nada ofensivo En realidad no Lo que explico en el post Es que En los comentarios De esa viñeta Se produjo Los comentarios Que normalmente En mi red No suceden Que es como Vaya guarras Que se tapen Es que es verdad Esto no son unos shorts Es que ya no saben En qué ponerse Y cuando vi Que eso había sido Provocado por algo Que había subido yo Pues dije No voy a fomentar Este tipo de mensajes Que aunque mi intención Era reírme de esa moda Acabé señalando A las mujeres Que vestían así Las puse como En el ojo del huracán Y había tías Pues que como La chaqueta amarilla Luego les daría vergüenza Salir con chochors Porque se había puesto De moda esa palabra Y se había criticado mucho Otra de las cosas Que tratas mucho En tus redes sociales Son la actualidad Estás súper pegada A las cosas que van pasando De hecho ya has hecho Algún post sobre el coronavirus ¿Qué tal te manejas Con el tema virus Sensibilidad a las enfermedades Eres de las que dice Bueno Esto es una barbaridad Estás exagerando O lo del libro Es una excusa Y estás metida en casa Porque tienes miedo De contagiarte No a ver Yo dije Tenía el grupo de amigas Incendiado de No salgáis de casa Y yo dije No voy a usar esto Como una excusa Para no ir al gym Me encantaría De verdad Lo haría en cualquier otro momento Pero voy a ir igual Pues me voy al gym Y la tía de detrás Y yo ¿Qué hace esta tía aquí? ¿Sabes? Como súper nerviosa Y el monitor le dice ¿No tendrás el coronavirus? Para hacer la coña Ya Y la tía contesta Acabo de volver a España Y ven Y de estar en un hospital Y había infectados Nadie rió Nadie rió Y yo estaba en plan De Quiero irme a mitad de la clase Pero es algo Que te da tanta vergüenza Que te acabas quedando De ahí la gracia De las clases del gym Mejor morir Que quedar mal Claro Imagínate que coges Y te vas O sea Ya paranoica total Tía Yo la habría cogido Todo el rato sudando En plan Que no me toque el sudor De la de al lado Claro No es que encima Estaba aquí tosiendome Yo la habría cogido La camiseta Había dicho Tóseme en la cara Tóseme en la cara Es que es el que le pilla El coronavirus Yo lo quiero quitar De en medio Quiero traerlo para acá Es que yo pienso Que solo lo pillas una vez Es una cosa que me Sí, sí Además de verdad Solo una vez Entonces yo quiero tenerlo ya Tío Y sobre todo Porque me encanta Una vez tuve paperas Estaba trabajando en First Dates Y tuve paperas Y se lió pardísima Y me encanta ese caos Cuando lo creo yo O sea Es la mona de estallido ¿No? Tú llegaste allí A propagar paperas Por todo First Dates Y me encantaría Que Yu hubiese el comentario Del puto Bezos Ya nos la ha liado Todos con mascarilla Por su culpa Oye Y si te mueres Te has ahorrado el regalo De tu madre O sea que Todo ventajas Pero que no se muere nadie Por el coronavirus Chicos, tranquilo Pues mira Sabes que le puedo regalar A tu madre Algunos de los libros De Raquel Córcolés O sus agendas O sus pósters Porque tienes un montón de cosas Y todas son muy espectaculares ¿Ves? Te hemos solucionado todo Como me vendes a nadie Hombre Es que a mí me gusta mucho Tu trabajo De hecho, mira Ahora te voy a meter un aprieto ¿Hay alguna cosa Que cuando te toque dibujarla Digas Uy, cambiamos el tema del cómic Porque esto se me da fatal ¿No? Tipo yo que sé Se me da fatal Hacer unicornios Que no me salen Parecen vacas O tanques A ver Sí Yo escribo con Carlos Y a veces digo Esto no lo voy a dibujar En plan No pienso dibujar esto Porque no me sale Pero me pasaba mucho más antes Ahora Me cuesta mucho Según qué Pero más o menos Me atrevo con todo Y también te digo Que parte del ingenio Es resolverlo Sin tener Hay que dibujar eso ¿Sabes? Y ahí sacas una creatividad Que tú misma dices Ole, ole Cómo lo he salvado Perfecto Fuera de viñeta Siempre como hablando ahí Mira, ¿Has visto aquel tanque de allí? Claro El tanque del fondo Me pongo creativa El primer tanque invisible ¿No? Como buscarte la vida Para Sí, a veces Pues mira Creatividad De buscar soluciones Alternativas Escribes con Carlos ¿Quién es? Carlos es mi chico Y jugamos juntos Desde hace Ocho o nueve años Pero me llevo yo el mérito Porque me parezco moderna Claro Correcto Oh, Carlos tiene demasiado miedo Al coronavirus Más que tú Y no ha querido salir de casa Puede ser Él no fue al gym La verdad Ah, mira Eso es la excusa Oye, otro de los Otro de los post Que a mí me gusta mucho Son el de Stop disfraces racistas También hablas muchas veces De ese tipo de problemática social Como por ejemplo El racismo Y los prejuicios A la hora de los disfraces ¿Qué tal con este post? ¿Hubo mucha polémica? Aquí te comiste Muchos comentarios Con este acabo de empezar No he hecho Ningunas viñetas No he hecho muchas viñetas racistas Y de hecho Me han escrito Con mucho respeto Por privado Varias veces Diciendo Hola, moderna ¿Alguna negra? Hola, moderna No me identifico Con ninguno de tus personajes Incluso me acuerdo Que un tío Quería comprar una lámina Del cultureta Y me dijo Que si había alguna lámina Con algún tío así Pero negro Y yo Porque él Pues no se identificaba Del todo Y le tuve que hacer Como una versión adrede ¿Sabes? Le dije Toma, te paso un pdf Y te la he Le dibujé a él Pero son Siempre eran Pues algo Que tenía pendiente Y nada He empezado una sección Con Lucía De Movio Y ha salido fatal El primer post Ha tenido Hemos tenido ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Hemos tenido Un porcentaje De haters máximo Un montón de comentarios negativos Y por eso os decía Reflexionas ¿Qué ha pasado? En este caso Mi conclusión es Que hay mucho racismo No es No voy a seguir trabajando En esta dirección Y Lucía Que vio la reacción Me dijo Raquel Si no quieres seguir Con esta colaboración Que hemos hablado De intentar hacer Pues un post cada dos meses Cada mes O algo así No seguimos Y yo No, no te preocupes Claro que no Me he quedado con la sensación De que era necesario Un poco lo mismo Que con lo del feminismo Pero bueno Así que te sorprende Te choca Y te comes tú Bastantes Bastantes marrones Por meterte En temas incómodos Y en temas que quizás Si alguien no ha hecho El esfuerzo de entenderlo Le pillan como demasiado lejos Pero críticas de qué tipo No entiendo O sea A ver Esto es una chorrada Yo por qué no me puedo pintar De negro Y yo también me pinto De blanco Cuando voy de Michael Jackson Y es como Uy, uy, uy Hemos empezado Por el nivel C Y hay nivel A De racismo Entonces Pues unas conversaciones Que claro Pues también lo entiendo Pero Yo le he dicho a Lucía Vamos a intentar Educar un poco En lo básico Porque Ella es súper activista Yo la sigo desde hace tiempo Y por eso sé Bastantes cosas De su punto de vista Pero también es normal Que la gente no lo entienda De primeras Pero para eso Hicimos un montón de stories Y preparamos como Unas explicaciones Y quien quiso entenderlo Lo entendió Y quien no empezó a insultar Que es lo típico de internet En cualquier postura En cualquier tema Yo de pequeño Me disfracé de uva De racismo de uvas Eso es frutismo Y eran un montón de globos Entonces se me iban explotando Y cada vez eran menos racimo Y me agobiaba muchísimo Era como No, no No ir Racimo Claro Al final de la noche Ibas de exhibicionista Empezar de racimo de uvas Iba como de Power Rangers Mal Lipotínico Oye Raquel Me alegro muchísimo De tenerte aquí Sabes que esta es tu casa Si en algún momento Decides traerte a Carlos También Claro que le dé un poco el sol Aunque sea de camino Por favor Estáis súper invitados Os recomiendo Todos y cada uno De los fantásticos libros De Moderna Sigue haciendo uñetas Sigue haciéndonos pensar Y reír Y no te vayas Porque tenemos una sección más Vale Gracias 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 Gracias